Estamos de regreso Y me estoy viendo yo solita Porque voy a hacer unas deliciosas enchiladas vegetarianas Con una salsa ranchera buenísima Pero ya tengo que contar un chiste buenísimo, miren Pedro le dice a Juan Bueno, Cristian le dice a París Pienso hablar seriamente con mi mujer Y le dice París ¿Ah sí? ¿Por qué? Y Cristian le contesta ¿Sí? Pienso decirle que a partir de mañana Compartiremos los deberes de la casa Y París le contesta Vaya, eres un marido muy considerado Y Cristian contesta No, lo que pasa es que yo ya no puedo con todo Ahí está muy bueno Muy bueno, muy bueno Jalapeños Estoy haciendo dos cosas al mismo tiempo Estoy empezando a hacer la salsa ranchera Y el relleno Y es tan facilísimo de hacer como siempre en Cocinemos Juntos Porque sabemos que usted está harta y cansada de estar en la cocina Entonces necesitamos recetas muy rápidas Prácticas, económicas Y que no estemos todo el día dentro de la cocina Ya está lista mi cebolla Voy a agregar mis jitomates con todo Y sus jugos Y tengo chiles poblanos en tosco Por supuesto En tosco Sí, los picamos en tosco Listo para mezclar Pedazotes Pedazotes, exactamente Para que a la hora de morder Para que ahora que uno muerde Sí sepa lo que está comiendo Porque hay veces que nos toca De repente De repente nos toca algún ingrediente así Y voy a agregar Media taza de salsa de tomate Todo esto lo voy a poner a hervir El término culinario se llama Hervir lento Hervir lento que significa Que voy a dejarlo hervir A un fuego moderado Medio por supuesto Por aproximadamente unos 15 minutos Hasta que yo tenga una salsa Como la que tengo Aquí ¿Ok? Eso, muy bien Perfecto Bueno Vamos a taparla ligeramente Y yo estoy empezando a hacer mi relleno Estoy friendo Cebollita Voy a cambiar de hornilla Para hacerlo mucho más fácil Esta hornilla es mucho más rápida Mucho más caliente Y le voy a bajar a esta Ahí está Estoy friendo cebollita morada Y mi relleno está muy rico Porque tengo apio Tengo zanahoria Tengo páprica Tengo orégano Tengo comino Tengo chiles jalapeños Tengo calabacita Y tengo ajo Ajo Y tengo perejil Bueno Vamos a empezar a hacerlo Ahí está empezando ya Cambié de Así que cambié de Hornilla Y se bajó tantito Oh pues rápidos Ahí es cuando extraño realmente El fuego Ya por más que le soplo Así de No se puede doctor Cuevas No puede Como que no Soplenle todos por favor Ahí va ya Ahí va ya Ahí va ya Si le seguimos haciendo este uso Charlie de la tarde ¿Verdad? Ya está Se bajó la temperatura ¿Cómo puede ser que de un cambio De una hornilla a otra Se baje rapidísimo El fuego El calor Y aquí lo tengo a todo lo que da Pero bueno Como estamos en televisión Imagínense usted Que ya está rapidísimo Y voy a agregar el apio Voy a agregar Zanahoria rallada Y sabes que Aquí estamos ahorrando dinero Y estamos Haciendo algo muy nutritivo Porque como venía el doctor Cuevas Yo quería hacer algo muy nutritivo Totalmente vegetariano Porque realmente Uno piensa que si no come carne No está comiendo uno bien Y creo que es un gran error Que alguien nos los quiso enseñar Entonces no porque no comamos carne Un día Nos vamos a este El exceso de proteína Produce más enfermedades Que la exceso de proteína ¿Ya ven lo que dijo el doctor Cuevas? ¿Puede repetirlo doctor Cuevas? Porque es una Por supuesto que sí El exceso de proteína en la dieta Produce más enfermedades Y padecimientos Que la falta de ella No me diga ¿El cuerpo se ve? Porque fíjese doctor Cuevas Que tenemos este gran problema En México La gente dice que Por ejemplo Si no come carne Es que no me estoy nutriendo bien Y es un gran error Porque alguien Alguien En este mundo En este país Dijo que La carne era vital Para mantenerse bien Entonces yo creo Que tenemos vegetales Tan maravillosos Que la verdad Que los podemos sustituir Por cualquier proteína Sobre todo animal Si quieres Preparamos algo Para avisarles Que pueden comer En lugar de carne Que les salga más barato Más económico Muy rápido Los germinados Cualquier germinado Te aporta proteína De completos Todos los aminoácidos Los germinados De soya Acabo de encontrar De alfa Bueno alfa para allá Pero encontré de brócoli Germinado de brócoli Es una maravilla Es una maravilla Todos los germinados Los podemos usar Como por ejemplo En una sopita Los podemos hacer ¿Verdad? La chía por ejemplo También es un aporte Proteico La chía Pero fíjense que Nada más aquí en México Usamos nada más La chía Para Para este Para el agua De limón Y en Estados Unidos La acaban de descubrir Bueno en Estados Unidos Y en Japón Y la traen Enloquecida O sea la chía La están usando Para absolutamente todo En huevo La podemos poner De verdad La podemos poner En cualquier guise Aquí le hubiéramos puesto ¿Verdad? La verdad No pasa nada Vamos a agregar ajo Esta plática Así a lo lejos Está padre Doctor Cuegas Como que estamos en la casa No pues muchas gracias Me siento en la casa Gracias Gracias a usted La verdad Es un placer tenerlo Porque siempre nos aporta Con la suerte Entonces voy a agregar Páprica Polvito de chile De los chiles Que siempre molemos Pueden ser Los que usted tenga en casa Chipotle adobado Perdón Chipotle seco Mulato Chile ancho Entonces Comino Semillitas de comino Estoy agregando Esto es Esto es Albaca seca Perejil Pimiento Pimiento Verde Estoy usando pimiento verde Me preguntaban El otro día Que era la páprica Páprica o páprica ¿Saben lo que es? Es un pimiento rojo Seco Y cuando lo dejan secar Y lo muelen Se convierte En páprica O pimentón Y Se los quería decir Porque mucha gente Lo confunde Recuerden que el pimiento Lo mandamos de América Cuando llegó Cristóbal Colón Lo mandamos Europa Entonces Son importantes datos Que uno puede tener Porque la gente De Europa Piensa que el pimentón Sobre todo Los españoles Piensan que el pimentón Es de ellos Y no El pimiento Es totalmente De nosotros ¿Estamos listos? Tengo por supuesto Chilita Este Tortillitas listas Agregue la calabacita Suficiente Salecita de grano Estas son las recetas Que a mi por ejemplo No me gusta ponerles Pimienta Siento que no lo merecen Y por supuesto Yo ya tengo aquí Unas listas Vamos a retirar Todo esto Y bueno Ya Yo aquí ya la tengo Rellena Como usted puede ver Y ya lo único Que me falta Es que me esté Mi salsa Este nuevamente Caliente Y yo ya tengo Queso Para estolorar Y tantito Perejil Para decorar Bueno Ahora si me voy Con el que ya regresó Con el que andaba ausente Estamos de regreso Y miren nada más Mis deliciosas enchiladas Miren nada más Que delicia Bastante salsa ranchera Y bueno Deliciosa receta El día de hoy Aquí en Cocinemos Juntos Por supuesto Suficiente queso Y tantito perejil Para adornar Y acá tengo listo Mi pastel Mi crema batida Y aquí en Cocinemos Juntos Y aquí en Cocinemos Juntos Y aquí en Cocinemos Juntos